por la segunda parte entonces mire pues observe aquí aquí el muchacho nos está visitando por ese problema este mire ahí está en de verdad si está en de las llantas tienen que girar pero qué es lo que pasa papadito mira aquí ya le voy a decir al cliente que deja andar gastando billetes billuyo papelada porque porque déjeme decirle que el problema está en la transmisión en el diferencial de la transmisión mil está asobado por eso mismo le cambie 1 2 3 4 5 flechas el problema lo va a tener siempre porque el problema está ahí adentro no le da cosa pensar que su carro vaya a estar así peor ahí está yo ya estuvo ya 2 43 5 4 8 8 9 7